Buenos días y sinceramente hoy me embarga cierta emoción porque hablar del padre Arnai para mí es hablar de un personaje muy especial, muy entrañable y que hizo mucho por los malagueños del siglo XIX, XX, y entonces en 1916 vino a Málaga, ¿no hermana? En el 12, en el 12 llega a Málaga en 1912. La persona que nos habla es la hermana María Leticia Montero, que es de Granada me imagino, ¿no? De Granada, soy de Granada, de Chauchina, de un pueblecito de Granada. Qué precioso pueblo, Chauchina. Pues la verdad es que ella es la coordinadora, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que lleva? Bueno, la directora de las misioneras. Somos seglares consagradas, pues bueno, la que dirige una mijilla, el ritmo que vamos llevando, pero de las misioneras de las doctrinas rurales fundadas por el padre Arnai. Sí, y el padre Arnai, pero ¿tuvo la viuda de, creo que era de Herrera Oria? Bueno, Herrera Oria viene después, viene después a Málaga. Ah, es tu labor. Herrera Oria, como si dijéramos, lo que hace es lo que el padre Arnai comienza de una manera totalmente sui generi, porque es eso, coger a sus dirigidas y mandarlas, pues, a los pueblos, a poner escuelita y a enseñar el catecimo y ayudar todo lo que se pudiera a la gente, ¿no?, en todos los ámbitos. Pues eso, el padre Arnai lo hace sin ningún tipo de organización, ¿no?, y con gente completamente voluntaria y sin ninguna remuneración de ninguna clase. Y Herrera Oria, cuando llega a Málaga, pues ve la misma realidad también del padre Arnai. Entonces, lo que le da es forma de institución ya con las maestras rurales, que ya son personas que se consagran, que también son un poco de consagración, porque ellas se van a los pueblecitos también, pero ya a poner sus escuelitas y como una labor institucional. Pero el padre Arnai comienza de una manera totalmente intuitiva y voluntaria, ¿no?, con gente que no tiene miedo, ¿no?, a irse allí donde lo necesiten, ¿no? ¿Y cómo viene el padre Arnai a Málaga? Él era de Valladolid, ¿no?, por ahí, ¿no? Sí, 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 es vallisoletano, pero entra en la compañía de Jesús una vez que se muere su madre, que para él fue, pues, un gran aldabonazo, ¿no?, ahora que estamos viviendo la muerte tan de cerca, ¿no?, y muchas veces la muerte es una gracia actual que nos hace recapacitar, ¿no?, sobre nuestra vida, ¿no?, y poner las cosas en su sitio. Para el padre Arnai fue la muerte de su madre la que él vio que, bueno, que esto se va, ¿no?, y que la persona que él más quería, pues, se le había ido. Y entonces él dijo que ya no se le moría más nadie, que él iba a morir a todo lo que no fuera el Señor. Y en ese momento, pues, deja de ser párroco, que él era párroco de un pueblecito de Valladolid, y entra en la compañía de Jesús, dispuesto a ser el último y a entregarse en la obediencia y en la pobreza dentro de la compañía, pues, a donde lo mandaran sus superiores. Entonces, cuando entra en la compañía, los superiores, una vez que hace su noviciado y ya hace sus primeros votos, pues, lo destinan primero a Murcia, donde está durante un año, y después ya a Málaga. Entonces, por eso el padre aparece en Málaga, porque viene a la residencia de la iglesia de la compañía, que ya estaba la residencia, ya estaba funcionando, pero el templo, tal como lo conocemos ahora, de la compañía de Jesús, no estaba, no estaba todavía. Entonces, se inaugura en el año 15, que ya está el padre Arnai aquí en Málaga. Y precisamente él se encarga, pues, de buscar un carpintero de Fulgirola que hace los confesionarios, está al tanto, cuenta una cosa muy bonita, de que estando un grupo de hombres montando el retablo, pues, uno se cae, y entonces se extravía una mano, un esto, entonces el padre Arnai se acerca, a ver qué ha pasado, que no sé cuánto le toque, venga hombre, esto no va a ser nada. Y aquella mano, que estaba el hueso salido, dice que no le volvía a doler nunca más, y aquel hombre siempre decía, esto me lo curró el padre Arnai, nada más que tocándomelo. Pero, eso, que así aparece él en Málaga, ¿no? Estamos en la Málaga, pues, del principio del siglo XX. Y desde entonces se pone, se entrega totalmente a ayudar a los pobres del Perchel, en primer lugar, ¿no? Las zonas más, él se da cuenta de la realidad de Málaga. Málaga tiene, pues, una parte de personas piadosas y de una posición social, pues, alta, bien, pero luego ve la cantidad de gente pobre que vive en las zonas más marginales, en los corralones, de una manera totalmente, eso, infrahumana, porque allí era una familia en una habitación, compartiendo todo, y aquellos niños sin colegio, sin conocer nada del Señor. Y lo curioso, por eso digo que la figura del padre Arnai nos vale mucho ahora, porque él encuentra un ambiente bastante antirreligioso en esa zona. ¿Por qué? Porque la pobre gente asimilaba, pues, sacerdote, esto, pues, esto, esto es con los ricos, con los estos, ¿no? Y se dan cuenta de que el padre Arnai, ¿no? Él ve, la primera vez que intenta entrar en el Perchel, dice que un grupo de muchos suelos cogen una rata muerta y se la bolea al padre. Pero él no se echa para atrás, sino, al contrario, sino que, dice, lo que hace falta es ayudarles, ¿no? Y, claro, su espíritu de celo hace que todas las personas de la clase media y alta de Málaga que se van acercando a su confesionario, a su dirección espiritual, pues, lo que debe de hacer la iglesia, que es remover esas conciencias para decir, oye, ¿y tú no podías utilizar un poquito de tu tiempo? Somos hermanos. Para enseñar a esos niños. Somos hermanos, ¿no? Y que Dios... Claro, claro, el Señor, todo lo que el Señor nos ha dado es para ponerlo al servicio de los demás. Entonces, si tú tienes más cultura, si tú tienes más dinero, si tú tienes un poquito más de formación, pues, vete a darle el que no lo tiene porque tú eres el medio para dignificar al otro, ¿no? Y eso fue lo que hizo. Entonces, pues, estas chicas empezaron a irse a los corralones y, claro, iban a poner una escuelita, pues, mucho atractivo, claro, los niños se iban por las tardes, le enseñaban a escribir cuentas y un poquito de catecismo. Y ya, poquito a poco, los padres, pues, ya se iban interesando, ya veían a aquellas chicas de otra manera. Y luego ya iba el padre Arnai y con su cariño, con su caridad, visitando a los enfermos. Además, yo creo que una de las cosas que más nos mueven es estar realmente, como dice tanto el Papa Francisco, ¿no? Pastores con olor a ovejas, estar cerca de donde está la necesidad. Entonces, estas chicas, al entrar dentro de donde estaba la necesidad, pues, claro, se dieron cuenta de que ahí había mucho por hacer, ¿no? Y ahí empieza la gran labor del padre Arnai, que empiezan a ayudarles también, pues, a aquellos enfermos, a los que necesitan medicina, a buscar un trabajo digno, a que aquellos niños vivan de otra manera. Y todas las personas sabían que, aunque aquello lo iban haciendo, lo iban haciendo estas chicas, pues, el alma de todo aquello era el padre Arnai. Era el que las empujaba, el que les daba ese amor, ese celo, para entregarse. Aquí tenemos el monumento tan bonito. El Persel, en el corazón del Persel. Claro. Por eso, cuando se dijo de hacer el monumento, en el 2006, que se puso, pues, parecía que el sitio ideal era donde él había paseado tanto, donde había trabajado tanto, donde se había entregado tanto, ¿no? Y ahí lo vemos tan querido y tan respetado por todos los que pasan. Y, al mismo tiempo, vemos cómo hay personas que le ponen macetas, le ponen flores, le hacen ofrendas. Es decir, que no solamente van a la iglesia del Sagrado Corazón, todos los días, a visitarle y a pedirle favores, sino que, además, acuden a este monumento que se hizo con suscripción popular, ¿verdad? Sí, 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 totalmente, totalmente. La gente, por suscripción popular, el padre Arnai, el monumento se hizo por suscripción popular. Los gastos de la beatificación han sido, entre todos los malagueños, porque ha sido una persona que es que mueve muchísimo. Igual que se preocupó estando en vida, nosotros palpamos cómo se sigue preocupando de todas las necesidades de las personas que acuden a él, que, sobre todo, son malagueños, pues, se sigue preocupando y los escucha y la gente se siente escuchada. Y pasan por el monumento y le piden allí, en el mismo monumento, padre Arnai, esto, lo otro, esta preocupación, la otra. Y, no sé, es un testimonio de que sigue estando vivo. Y aquí tenemos la placa que dice cuando se inauguró, fue el día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo del año 6, 5. Barrio donde el padre Arnai se desvivió en su entrega a los más necesitados. Dicen, según tengo entendido, hermana, que el padre Arnai llegaba a muchos sitios de la provincia de Málaga y de Cádiz, porque él extendió su labor apostólica y de ayuda. Pues dicen que muchas personas no sabían ni rezar, ni tenían ni idea de lo que era el cristianismo. No sabían ni hacer la señal. Ni la señal de la cruz ni nada, claro, había mucha, mucha ignorancia religiosa. Pues había la buena fe de creer en Dios o de estar bautizado. Pero es que tenemos que ponernos en una de las cosas más curiosas en el proceso de beatificación y de las cosas que nos pidieron en Roma es cómo era posible que en una Málaga de principios del siglo XX hubiera realmente tanta escasez de formación espiritual. Y entonces hubo que hacer como una descripción, como un estudio de lo que era la provincia de Málaga. Y es curiosísimo porque es que Málaga, aquí vemos pues la playa y todo tan llanito y tan bien, pero es una de las provincias más montañosas de toda España. Entonces, cuando no había unas carreteras y un fácil acceso a los lugares, a los pueblecitos, la gente vivía diseminada, muy diseminada por el campo, muy cerquita de donde estaba su trozo de terreno o donde tenían su casita y un poco de agua y un poco de vida. Entonces, esa situación geográfica también de Málaga contribuyó muchísimo, aunque es que era muy difícil. Que fíjese usted, Gibralgalia, que está ahora a media hora de Málaga, pues entonces para bajar desde la sierra de Gibralgalia hasta Pizarra eran dos horas en caballería o caminando. Ya ves, ya ves. Entonces, era un aislamiento que claro, con un niño pequeño, ¿cuándo bajaba la gente a Pizarra? Pues cuando tenía una necesidad muy grande, pero si no, no se bajaba. Entonces, era un aislamiento que el que quería, claro, él vio que para poder instruir a aquellas personas, tanto culturalmente también, porque igual que pasaba en el plano religioso, pasaba en el cultural. La gente, no había escuelas, no había maestros, ¿quién iba a enseñarles? ¿Cuántas escuelas rurales montó el Padre Arnai? Pues el Padre Arnai, en todos los sitios donde hubo misión, él ponía escuelita. Entonces, él, desde que empieza la misión hasta que muere, estamos en el año, la primera escuelita que se monta en la sierra de Gibralgalia fue en el año 22, y el Padre muere en el 26. Pues tenemos que hacernos la idea de que en las mellizas, en la sierra de Gibralgalia, en Santa Amalia, en la colonia de Santa Inés, todos estos sitios y esos cuatro años que él todavía vivió, pues tenía, por lo menos tenía, tres o cuatro grupos de chicas malagueñas, en distintas formas, en el chorro, se puso otra escuela. La provincia de Cádiz también, ¿no? En Cádiz, estuvo en escuela, escuela, en la provincia de Cádiz hubo mucha, se trabajó mucho también después de la muerte del Padre Arnai, y él tuvo misiones en muchos pueblos de Cádiz, por eso la gente de Cádiz también lo quiere mucho. Pero, sobre todo en la línea de la Concepción, que siempre ha sido un sitio, por estar tan cerca de Gibraltar, Gibraltar y esto muy conflictivo, pues el Padre Arnai puso también una escuelita, con tres chicas de Málaga que se fueron allí, pues en un barrio marginal de la línea, y allí estuvieron casi tres años, hasta que consiguió que las hermanas de la Caridad abrirán un colegio para que esas niñas también tuvieran su escuela. Y lo tenemos. Y yo creo que el Padre Arnai es muy conocido por todos los malagueños, yo creo que ya no, hay poca gente que lo desconozca. Lo que a lo mejor no saben. De hecho, ya se ha beatificado, ya es beato, ahora estamos, ¿qué estamos esperando para hacerlo santo, hermana? Eso, estamos esperando el milagro de la canonización. La Iglesia, es decir, el Padre Arnai, la Iglesia ya ha reconocido que sus virtudes son heroicas, que lo que este hombre hizo, tenía que tener una unión muy grande con el Señor y un desprendimiento propio muy grande y una caridad grandísima para hacer lo que él hizo, ¿no? Y entonces ahora, lo que la Iglesia pide para, ahora mismo ya es beato, y nosotros ya podemos darle culto, ya vamos públicamente, es decir, ahora si Dios quiere, el día 18 de julio de este año, pues se bendecirá una imagen del Padre Arnai que se pondrá encima de la sepultura, donde está ahora el cuadro, una imagen suya también, y podemos venerarle, podemos rezarle, sabemos seguro que está en el cielo y que intercede por nosotros. Pero el canonizarlo significa que esa imagen y ese culto se puede extender ya, no solamente a Málaga o a Cádiz o a los sitios, o en Valladolid, que es su tierra natal, ¿no? Sino a toda la Iglesia universal. Nosotros podemos encontrarnos en Alemania, o en Perú o en China, una Iglesia dedicada al Padre Arnai. ¿Por qué? Porque es un culto universal. Y para eso, la Iglesia pide como que Dios selle esa, es decir, que esa fama se convierta en internacional por todo el mundo. ¿Y cómo? Haciendo un milagro. Pero un milagro, no los favores que cada día vemos la mano del Señor, sino un milagro que no tenga explicación científica. Es decir, algo que por los medios que nosotros tenemos ahora, no se puede hacer. Hermana, ¿y no fue un milagro con lo que estaba cayendo el día de la beatificación, que estaba lloviendo a mares, que muchísimas personas no fueron porque no podían estar en la calle, que estaban previstos que se pusiera toda, bueno, toda la calle Lario. Yo no sé, la calle Molina Lario tenía que haber estado... Hubo mucha gente en la calle, pero hubiera habido... Mucha más. Y resulta que cuando, en el momento que se pronuncia la palabra que pasa a ser Beato, el Padre Arnai, se abre el cielo y aparece el sol. Eso lo entendimos, todos los que estábamos allí, como una especie de milagro. Aquello no era normal, hermana. No era normal. Y sí, aquello fue una cosa extraordinaria, y además las fotos que hay de las nubes, es como si se hubiera hecho un claro justamente en Málaga. En el ventanal de la catedral. Bueno, pero eso fue algo que yo quería sacar a reducir hoy. Pero también hay algunas cosas que del Padre Arnai se comenta. ¿Es verdad que tenía bilocalización? Se habla de eso. Sí, sí, hay personas, hay varios casos que cuentan de que estaba en dos sitios a la vez, estaba dando una tanda de ejercicio y entonces les dijo a las ejercitantes que no podía venir por la tarde porque tenía que hacer una predicación en la Iglesia del Sagrado Corazón. Y entonces no sabemos cómo, pero la cosa es que el Padre tuvo la charla en el Sagrado Corazón y también estuvo allí. Es decir, que volvió por la tarde y decía, pero si yo vengo del Sagrado Corazón, ¿cómo es posible que esté aquí? Entonces, ese es un caso como de bilocación que se cuenta. Pero los santos son cosas extraordinarias que Dios permite también para que se extienda la fama de santidad. Pero la hermana también me dice que hubo un niño que estaba malo, que estaba enfermo en su cama y cuando recibió la visita del Padre Anai y le dijo, levántate y anda, le dijo. Entonces, cuando se va el Padre Anai y llega la madre del niño, se lo encuentra de pie. Levantado, que no podía levantarse solo. No se podía levantar solo. Y entonces va esta madre a la iglesia del Sagrado Corazón a darle las gracias y le dice, pero si el Padre Anai está... Está de misiones. Es otro de los casos. Y es verdad que no me acuerdo de ese caso. Sí, 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 sí. Así es, así es. Ahí está otro ejemplo más de la bilocalización que se... se le atribuye. Sí, sí. En definitiva, pero también es verdad, hermana, que hay otra cosa que es una realidad constante. Aquellos que vamos los 18 de cada mes allí a la misa en honor al Padre Anai, porque es que murió el 18, ¿verdad? El 18 de julio murió. Murió el 18 de julio de 1926. Ahí va. Por eso cada 18 de cada mes se le celebra una especie de misa especial, ¿no? Sí. La misa de las 7 y media de la tarde pedimos especialmente por su canonización y luego pedimos por todas las intenciones de los devotos del Padre Anai y por el eterno descanso de los difuntos. Es decir, que todos los devotos del Padre Anai tienen que saber que cuando el día que muramos una de las funciones del patronato es seguir diciendo misas también por su alma. Así que son las intenciones de esas misas. pero, hermana, yo me refiero a la cantidad de personas que van allí agradeciéndole favores al Padre Anai de trabajos, de enfermedades, de sanaciones, de muchas circunstancias en la vida que gracias a la intercesión por lo menos ahí está digamos el misterio del tema, ¿no? Que cada día hay más gente que van allí a la iglesia a darle gracias al Padre Anai por esa intercesión que hace. Sí, sí, sí. Eso es continuo. Yo desde aquí aprovecharía los que escuchen esta conversación que estamos teniendo que aprovecharía para decirles que conviene mucho cuando el Padre Anai nos conceda un favor de lo que sea aunque sea pequeño pues un trabajo un beneficio conviene que lo publiquemos que o bien allí mismo en la iglesia del Sagrado Corazón o bien en la página de internet entrar en favores y escribir el favor o escribir un correo al patronato mira, pues a mí me ha concedido esta gracia porque eso hace que en el boletín se vayan publicando todos esos favores que el Padre Anai va haciendo y personas que a lo mejor pues tienen un problema cae en sus manos el boletín y por ese medio es más fácil que le pidan pues ese milagro que estamos esperando ¿no? Esa cosa imposible. Esta entrevista que estamos haciendo va en ese sentido es para darle un hálito de esperanza a aquellos que tengan problemas porque nos ven muchas miles de personas y la verdad es que yo le estoy dando a los que nos estén viendo pues ese mensaje que pueden recurrir que confíen que acudan al Padre Anai que pidan a Dios por supuesto ¿no? Porque el Padre Anai es un intercesor claro ahí yo lo que digo es que Cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí pero claro si los santos que están alrededor de Jesucristo que están en la iglesia nos confe le pedimos que nos eche una mano pues yo creo que si lo conseguimos bien hecho está yo solo puedo decirle hermana y sinceramente que yo he vivido la experiencia yo he tenido el coronavirus y la verdad es que yo cuando estaba en peor momento le pedía al Padre Anai que me echara una mano y yo se me quitaba el asfixio y la tos que tenía y yo le tengo que dar las gracias a Dios y al Padre por tener a un santo azubera que me eche una mano claro claro y si es posible esto que lo sepa la gente yo he pasado el coronavirus y lo he pasado muy mal cuatro días pero gracias a esa intercesión yo sentí alivio pues si hay alguien que tenga problemas y puede encomendarse al Padre Anai para que tenga también ese alivio que sentí yo pues yo me alegraría muchísimo porque lo que no podemos es desemperanzarnos no tener confianza en que nos están escuchando y que Dios nos escucha y que el Padre Anai igual que se compadeció de tantas miserias materiales espirituales de enfermedades estando aquí en vida sigue estando vivo sigue escuchando sigue compadeciéndose de nuestro sufrimiento y de nuestra miseria siempre nos va a ayudar a que escuchándonos a él igual que la gente que le escuchaba y se compadecía de ello siempre nos va a llevar a Dios porque siempre va a ser una manera de decir mira yo el que te lo ha concedido no he sido yo ha sido la misericordia del Señor pero yo voy a pedir para que tú te acerques a él y para que escuche esa necesidad que tiene en el boletín que va a salir ahora en el mes de porque cada tres meses sale un boletín con los favores publicados los favores que ha ido la gente comunicando que concede muchos más pues en este último es curioso porque ya hay cuatro o cinco favores de coronavirus de personas que en medio de la enfermedad han acudido al Padre Arnay y cómo se han sentido acompañadas aliviadas igual que ha contado contado usted ahora mismo pues yo la verdad es que ese es el mensaje que yo quiero y por eso en la entrevista que no perdamos la esperanza eso es hay que tener esperanza y que Dios está arriba y existe porque si no entonces ese mundo sería una injusticia muy grande una injusticia muy grande Dios está arriba existe y lo más bonito de todo Manolo es que nos ama entonces tenemos que pensar que el Padre Arnay cuando cuando alguien le hablaba del sufrimiento él decía pues le tengo un poquillo de envidia porque tiene algo que ofrecer es decir cuando cuando todo va muy bien muy bien muy bien también como que nos aflojamos las generaciones que no tienen nada por lo que luchar que nada les ha costado nos damos cuenta de que así es la naturaleza humana nos vamos aflojando y vamos aunque lo tengamos todo no estamos satisfechos en cambio la alegría de haber luchado y haber mantenido la esperanza y salir adelante con la ayuda del Señor y sentirnos apoyados unos con otros y en los momentos de necesidad ver que tienes al lado por un hermano que te ayuda que te comprende eso es muy enriquecedor y eso eso llena el corazón del hombre de mucha satisfacción que no dan otras cosas y yo creo que ese es el mensaje que el Señor nos quiere transmitir también ahora así que mucha esperanza yo le deseo de verdad a todos ustedes porque ha sido una labor magnífica no solamente en Málaga yo sé que estáis recorriendo España con muchos proyectos seguimos intentando hacer un poquillo lo que el Padre Ray hacía yo lo que os deseo lo mejor y que Dios bendiga porque gente como ustedes soy imprescindible muchísimas gracias y ojalá que nos veamos muchos años los 18 en misa dedicada y en honor al Padre Arnai al Padre Arnai pues así que vivamos una semana santa también pues de mano de los santos que ellos nos ayuden también a resucitar a ver si Dios quiere que tengamos esa alegría de la paz con todos los corazones y muchas gracias también a usted por esta posibilidad y por este bien que también usted hace así por este medio que todo sea por los demás yo la verdad que es que a mí sinceramente lo que me gusta es servir a la gente servir a los demás en la medida de mis posibilidades puede ser que en algunos momentos esté equivocado pero yo creo que si habla al corazón nunca uno se equivoca en este caso está hablando al corazón que está enamorado de la vida y enamorado de la gente buena como ustedes que hace tanto bien igualmente Manolo muchas gracias pues hasta siempre y voy a ir cortando aquí a ver si me doy cuenta dónde está el botón que ya se me había olvidado muchas gracias adiós gracias Gracias.